Hoy estoy viviendo un duelo con mi familia, con los trabajadores del Nacional, con los periodistas del Nacional, con los empleados del Nacional, con los demócratas venezolanos. Es el duelo del hecho de que mañana se detiene la rotativa del Nacional. Mañana publicaremos el último ejemplar impreso por estos momentos del Nacional. El Nacional es el gran periódico referencial de Venezuela y para muchos de América Latina, del cual nos tenemos que sentir orgullosos por haber logrado que firmas extraordinarias hayan participado en la elaboración del periódico durante años, que los periodistas han dado la pelea como la han dado hasta ahora y que sea un periódico reconocido internacionalmente como lo es el Nacional. Reconocido por lo que ha publicado y reconocido por la batalla que hemos dado junto a los periodistas y junto a todas las personas que nos han acompañado. Me siento orgulloso de todos estos periodistas, de toda esta gente que trabaja con nosotros y de todos aquellos que me han mostrado solidaridad en estos momentos, que son muchísimos y de todas partes del mundo, pero el Nacional es un guerrero y los guerreros se les cierra una puerta y abren otra puerta. El Nacional no muere con esto, todo lo contrario. El Nacional va a seguir informando con mucha más fuerza, va a seguir luchando por la democracia con mucha más fuerza. El no existir el periódico impreso por un tiempo no quiere decir que no podamos hacer lo que hemos hecho siempre, porque existe la web y existe nuestro portal que es súper poderoso. El Nacional va a seguir dando la cara y ustedes nos van a acompañar dando la cara con el Nacional. El Nacional hoy, mañana y siempre estará al servicio de la lucha por la democracia. Y siempre en el corazón de los venezolanos. Y este es un régimen que ha desatado todas las maneras de reprimir y de cerrar la libertad de expresión y de acabar con los medios independientes, pero no han podido con nosotros ni van a poder. Primero salen ellos que nosotros. Y esa rotativa está ahí y puede imprimir y va a imprimir más adelante. Y con esa misma rotativa vamos a publicar el titular. Venezuela regresa a la democracia.